Estoy muy contenta porque viene Guaidó para acá, este es un pueblo abandonado, este es un pueblo tres días de paro, no hay gasolina, le venden 10 litros de gasolina, no hay comida, los bachakeros venden bien caro y aquí no hay gobierno, aquí no hay ley y las calles horribles, este es el pueblo más olvidado de Venezuela que hay aquí. ¿Cómo ha visto la situación al ver la cantidad de colas kilométricas de carros que buscan gasolina y muchas bombas en este momento acá en Marinas están cerradas, no están abasteciendo combustible, aseguran que llegarán en las próximas horas y han pasado días donde ni siquiera han traído combustible a la localidad? Bueno, yo he pasado 5 días en la coli, ayer me echaron 20 litros de gasolina y es más, los dueños de la bomba de los establecimientos de aquí venden nada más a 20, a 100 carros de gasolina y después dicen que se acabó porque de noche la sacan para venderla clandestilamente, la gasolina, porque todo el mundo aquí en Sabaneta sabe que las dos bombas la venden después de las 12 de la noche la gasolina y el gas hoy.